Hago frente al hoyo y la injusticia con mi letra, con mi doctrina neta No necesito escopeta para defender a mi planeta Pido P a Z, la vida no respeta ni Al-Qaeda ni la ETA Explosivos en maleta, con su visión escueta obsoleta Y políticos de cerebros hundidos de Estados Unidos Matan y dejan heridos, vidos mundos divididos Musulmanes contra occidentales, yanquis contra talibanes Niños no comen ni panes, Bush entre petróleo y holanes Tony Blair su fiel mascota, lamiéndole los huevos, ilustrándole las botas Dejando vidas rotas en favor del dolor, anotan Cientos de soldados mueren en Irak y en Afganistán Mientras sus presidentes están tomando champán Personas en el metro van, a Tocha escucha un gran bang Mucha lucha de Bush y su clan, e inocentes muerte dando un estallido Sin olvido nos ha dejado consternados Y todos se preguntan, a dónde está el Estado Muerte a su pueblo andado, no saben qué ha pasado Pero han colocado TNT en cada lado Trenes ensangrentados, cuerpos desmembrados Cadáveres helados, presidentes recostados En jardines de mansiones tan enormes como Prado Si se jactan de impartir justicia Pero la gente se desquicia con su política ficticia Que vidas desperdicia Apaga la televisión y enciende tu mente Escucha esta canción y vuélvete consciente Apaga la televisión y enciende tu mente Escucha esta canción y vuélvete consciente Has visto cómo asesinan animales y humanos Y los homicidas libres Con sangre y dinero en manos Con porras y rocas desazan pocas en el norte Bestialidad para que tú vistas con un buen corte Aquí al campesino que muestra su protesta Le cuesta en la garganta un corte Eso aquí no importe En México asfixia el desempleo Que termine es mi deseo Lo leo, lo escribo, lo vivo y lo leo Que feo, hay clérigos pedófilos Por eso soy ateo Y los políticos con morfeo Tampoco les creo Por eso en la sotana de Rivera Carrera Y en la constitución Me cago y me meo Políticos pelean por ser el mero mero Y en su búsqueda nosotros nos desmadran por dinero Puro culero y rata de agujero Goza de fuero Y el crecimiento económico está en tasa cero A ti eso no te importa porque la TLT enloda Con los nuevos chismes del cantante de moda Y apoyas monopolios comprando otra soda de cola No ves que de violencia existe una granola O que no te importa que el mundo se joda Apaga la televisión y enciende tu mente Escucha esta canción y vuélvete consciente Apaga la televisión y enciende tu mente Escucha esta canción y vuélvete consciente Apaga la televisión y enciende tu mente Escucha esta canción y vuélvete consciente Apaga la televisión y enciende tu mente Escucha esta canción y vuélvete consciente Tantas veces he escuchado en el hip hop de vieja usanza Peticiones de venganza de la banda que se cansa Sin un peso en el bolsillo ni un bolillo en la panza Insultando a los capitalistas que inclinan la balanza Y yo estoy de acuerdo en que muchos son culeros Que al estilo Maquiavelo solo buscan el dinero Aunque sea en forma profana Pero el gritar consignas no nos dará vida digna De la noche a la mañana Rimar esto en este texto no resuelve el problema La raíz por supuesto es cambiar todo el esquema De este tema político, económico y social Luchar contra este mal pero desde lo esencial Hacen que me ría y que me cause gracia Que a esta oligarquía regida por la economía La llamemos democracia Vaya falacia si ahora quieres guía Para crear una anarquía Empieza por crear y seguir tu propia ideología No la de otros, no la mía Que tanto borrego hastía Que el problema no se arregla con cigarro de maría Mejor piensa diferente, analiza día a día Con el corazón caliente pero la cabeza fría Revoluciona tu mente que la vida te sonría Instruyete y estudia, a eso no lo frena nada Recuerda que la pluma es más poderosa que la espada Si tú quieres joder a los que abusan del poder Seas hombre o mujer, tú los puedes vencer Hay que actuar unidos, no funciona en forma rala Recuerda que es más arma una idea que una bala Si te agrada el zapatismo, represéntalo con gala No con vandalismo, estudia el plan de Ayala Recuerda que el zapatismo no es tirar un cristalazo En cada Burger King que te encuentras a tu paso Esto le hace más daño al señor que limpia el baño Pues lo deja sin empleo Un par de días creo y el imperio ni resiente Pues está en apogeo Apaga la televisión y enciende tu mente Escucha esta canción y vuélvete consciente Apaga la televisión y enciende tu mente Escucha esta canción y vuélvete consciente Apaga la televisión y enciende tu mente Escucha esta canción y vuélvete consciente Apaga la televisión y enciende tu mente Escucha esta canción y vuélvete consciente Gracias.